La ha publicado, dice, el español relegado a lengua extranjera en los centros educativos de Baleares, Galicia y Cataluña. Señor Vera, ¿cómo hemos llegado a esta degeneración de que la lengua oficial del Estado se enseñe en determinadas comunidades autónomas como si fuera inglés, alemán o francés? Prácticamente, ¿quieren sacarla de las escuelas? Bueno, yo creo que en unos sitios más que en otros. Yo creo que, por ejemplo, en Galicia no es exactamente la misma situación que puede ser en Cataluña, que es donde, evidentemente, el hostigamiento, y en Baleares, el hostigamiento es muchísimo mayor. ¿Y cómo hemos llegado? Pues con las cesiones que han hecho todos los gobiernos. Los gobiernos centrales han hecho cesiones desde el primer momento ante los partidos nacionalistas porque hemos tenido una legislación electoral que no ha permitido que quien gane las elecciones pueda gobernar con tranquilidad. Entonces, ha habido que pactar con los nacionalistas y, como reiteradamente, han ido pidiendo cosas que estaban, que iban contra la Constitución, pero que en muchas ocasiones, para no tener problemas, pues se convenció al defensor del pueblo, a los partidos que podían interponer procedimientos ante la Constitución. ¿Usted cree que, por ejemplo, fue un error la constitución de las competencias de educación a las comunidades autónomas? Pues probablemente fue un error hacerlo como se ha hecho todo. Es decir, ahora mismo, evidentemente, el Estado tiene capacidad, a través de la inspección, de ejercer sus atribuciones con relación a lo que se puede estudiar en las autonomías. Lo que pasa es que no lo hace. Es una dejación porque nadie quiere tener problemas con los independentistas del País Vasco, con los de Cataluña y con los de Baleares. Y, por tanto, al final, pues vamos dejando y hemos llegado a esta situación que es ciertamente incomprensible y, según la cual, pues efectivamente es que en Cataluña, particularmente en Cataluña, bueno, sí, en un colegio privado que tú pagas, pues pueden estudiar en español como si fuera la lengua, efectivamente, que tienen que tener todos los españoles derecho a estudiarla y hablarla, pero en los colegios públicos, pues al final, no sé cómo estarán en ese momento, porque ya nos hemos aburrido de seguir el asunto, pero antes eran dos horas a la semana de español. No sé si se ha mejorado o no, porque como tuvimos ahí esa polémica sobre el 25% o no, en algunos centros parece que se obligó, pero no cumplen las sentencias. La Generalitat de Cataluña, todas las sentencias de los tribunales, las resoluciones que han salido por parte del Gobierno de España en la otra época, porque ahora no hay ninguna, pues se las pasan por, salvo a sé qué parte, y no hacen absolutamente nada, y al final estamos en esa situación que es incomprensible. A cualquiera se le diga como que no se lo cree, ¿no? No, eso es cierto, no, pero, pero fíjate, independientemente de que estén cedidas las competencias en materia de educación, yo lo que veo, por mi propia experiencia personal, y es que las propias comunidades autónomas utilizan la propia ley del Gobierno para hacer, cuando hacen práctica, ¿no? Es decir, no le hacen ninguna modificación, ¿no? Porque, claro, cuando se supone que tu comunidad autónoma de Madrid tiene las competencias sobre educación y te mandan el bodrio de ley de educación que te mandó el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado para aplicarla este año, y tú la estás aplicando, es triste de un censo, ¿de qué te sirven esas competencias? No te sirve absolutamente nada. Vamos a ver, es que a un niño pequeño la calificación es un semáforo, rojo, verde y amarillo, pues esto qué, 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 me iba a salir un desabrupto. Sí, sí, para un niño pequeño la calificación es un semáforo rojo, verde y amarillo. Verde a pruebas, amarillo estás en el medio y rojo eres Pilar Alegría, Alegría de la Huerta. Es que es patético y vergonzoso. ¿Para qué quiere Isabel Díaz Ayuso o cualquier otro presidente autonómico las competencias de educación? ¿Para hacer lo mismo que ordena y manda Sánchez? Hombre, pues para esto que las devuelvan. Las competencias de educación, de sanidad y alguna otra más nunca debieran de haber salido del Estado Central. Es más, aquí muchas veces se acusa a los presidentes autonómicos, concretamente a una, del tema de las muertes de los ancianos en la pandemia. Yo le digo a todos los socialistas, socialcomunistas, Portalito de Belén, del PSOE, Salvador Illa, Tribunal de Cuenta, todos. Hay un artículo que es el 149.16 de la Constitución y está muy clarito quién tiene las competencias en casos de epidemia, catástrofe, inundaciones y demás. Y ese es el gobierno. Y para el caso era Iglesias o Sánchez. Punto. Y fíjese que cuando asumió las competencias el gobierno se armó un cacao, bueno, que era muchísimo peor todavía que cuando la tenían las autonomías. Es que nadie lo dice. Están todos los comunistas de Madrid, la nueva ministra de Sanidad, Memami, están todos los días diciendo que si se ve el 10 ayuso, que si se ve el 10 ayuso. Señores, léanse la Constitución de una puñetera vez. Está todo escrito. Y señores presidentes autonómicos, si realmente tienen las competencias en educación, olvídense de los semáforos. Olvídense de los semáforos. Cuento una cosa. El lenguaje para el mundo independentista es un arma. O sea, es un arma. El idioma es un arma. Entonces, han ganado ese relato, le están ganando durante mucho tiempo por dejadez de funciones del gobierno central. Ni más ni menos. Es decir, porque la única forma de cohesionar un territorio, bueno, no la única, una de ellas es el idioma. Está. Pero fijaros cómo somos. Es decir, en el resto del mundo se pegan por hablar español. Se pegan por hablar español en Latinoamérica, por hablar español en España, es decir, porque hay negocios que ya se cierran en español, porque la lengua española va a ser dentro de muy poquito, le va a pasar por el lado a la inglesa. Y en España, en ciertos lugares se pegan por todo lo contrario. Es decir, por no hablarlo. Eso, desde mi punto de vista, yo que soy de pueblo, lo denomino boina. O sea, en el mundo del globalismo tú no puedes ponerle puertas al campo. Es decir, es así. Pero solo se hace por un motivo. Solo se hace por un motivo. Es un motivo político. Es decir, la guerra del idioma es un arma política. Nada más. Es decir, porque si me dices, bueno, es un tema cultural, lo puedo entender. Es decir, pero no. Se usa, en Cataluña la lengua se usa como un arma política. Punto. Pero sí, como...